Bueno, fíjate que nosotros tenemos una comunicación constante de tránsito vehicular entre Bahía Blanca y Punta Alta y las condiciones, generalmente hay muchos accidentes, tengamos en cuenta que en la zona del Puente Naranja que es cuando vos salís de ruta 229 desde Punta Alta, todo lo que es el Puente Naranja y la bajada hacia la ruta 3 está sin iluminación, esto a la noche no se puede ver ni siquiera la bajada de los autos, esto vive accidentes y también tenemos un tema con la reparación, la reparación del pavimento pero esto se está no solamente en la ruta nacional 229, fíjate que la ruta nacional 229 que es hasta el Puente Naranja después esa ruta continúa desde la zona del Pase Grumbens y la ruta 229 que está también ahí, está catastrófico digamos el pavimento. Nosotros también tenemos un gran problema que no tenemos el camino de circunvalación en el distrito de Coronel Rosales, que nosotros tenemos el puerto ahora que hace también el tránsito pesado continuo y una de las cuestiones es que también no hay un cartel confuso unos kilómetros antes de llegar al Puente Naranja viniendo desde Bahía Blanca, un cartel confuso sobre el tránsito pesado por ruta 249, está muy chico y la persona que viene manejando y no conoce las rutas no le queda claro bien entonces tenemos problemas también del tránsito pesado. Digamos que un problema que no tenemos el camino de circunvalación todavía para el distrito de Coronel Rosales y se suma a esta situación. Y por el otro lado lo que también hablábamos con el concejal Pablo D'Aguerre es la preocupación que tenemos en el incremento de tránsito, lo que es la ruta, la S-Ruta 3-10, que digamos que esto es lo que es ahora un camino provincial, el tramo de la ruta del camino provincial 007, 5 y 113, que va desde la ruta 51 a la ruta 3, se incrementa el tránsito ahora en época estival porque los vecinos de Bahía Blanca se dirigen hacia Montermoso, Pehuenco para tomar la ruta 3 y la zona donde se intersecta con la ruta 3 no está señalizada, ni siquiera está iluminada, no sé si ustedes recordarán, hubo un accidente de tránsito muy importante, cuando uno viene por la ruta 3 no alcanza a visibilizar que la ruta provincial se abre de una vez, la ruta estaba antes, no estaba bacheada, estaba bastante destrozada a raíz de un pedido también desde el Consejo Deliberante de Bahía, también el diputado provincial Emiliano Malvin habían hecho toda una recopilación de las rutas provinciales de la sexta sección electoral para poder mejorar y estaba incluida esta, bueno, se logró incluir un poco en el presupuesto y el bacheo está, en el día de ayer estuvimos junto a también la Junta Radical de Coronel Rosales que estuvimos por la zona también de Calderón y bueno, se nota que por lo menos la señalización en la ruta está, obviamente que ahora también está el tema de las banquinas, pero está faltando la señalización horizontal y la iluminación en este tramo. Así que bueno, los pedidos son estos, la reparación del pavimento, la colocación del cartel y bueno, también vamos a seguir insistiendo en esto porque nos preocupa muchísimo la seguridad vial. Liliana, recién lo mencionabas a Pablo Daguerre, te manda saludos, está en sintonía y dice que sos una gran amiga, así que yo le traslado este mensaje y que sos una gran concejala también dice, así que bueno, te mando el mensaje. La realidad es que independientemente de trabajar, nosotros tenemos que estar acorde a las necesidades del vecino, la gente está cansada de las ticanas, está cansada de este tipo de políticas que están cruzándose todo el tiempo con violencia verbal, o fijate que yo recién escuchaba un poco, si se trata mal a los periodistas como tratar a algunos funcionarios, podemos interpretar o soslazar algo en ese sentido, pero nosotros lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar es plantar esta diferencia como la venimos haciendo junto al Consejo de Liberante de Bahía y acá junto al Consejal Néstor Martínez del Radicalismo, es estar en territorio, ayer estuvimos en Calderón con un montón de problemáticas, pertenece al distrito de Antonio Rosales y bueno, también a pesar del tema de las rutas, el acceso, la señalización también, bueno, también se suman otras temáticas como las fiestas privadas, los controles, la seguridad, la patrulla rural, bueno, se suman un montón de cuestiones que hay que trabajarlas, sentarse y bueno, qué mejor que trabajarlas en conjunto, en forma regional, con Bahía Blanca estamos siempre en contacto, en esto tenemos gente de Bahía Blanca que trabaja en contacto, en la base naval por todo el verano, y gente que también trabaja en Bahía Blanca, entonces el tránsito siempre se ve excluido, la problemática que tenemos sobre la ruta 2.29 es que tenemos accidentes, este año fue terrible, la cantidad de accidentes que hubo, bueno, pero la cartelería que todo eso es dirección nacional de vialidad, y la parte que corresponde a la ruta 3.10, digamos, al camino a este provincial, le corresponde a la dirección de vialidad provincial, entonces cuando tenemos la intersección de las dos rutas en este camino para ir a Montermoso, cuando ustedes bajan de Bahía hacia la ruta 3, ahí es un trabajo en conjunto que también hay que requerirlo a la dirección provincial y a la dirección nacional de vialidad. Así que en esto hay que ser intenso porque realmente no podemos permitir que hay tantos accidentes y hay que trabajar en esto, sabemos que el tema de las obras viene complicado, pero seguramente van a insistir ahora en el tratamiento del presupuesto, tanto los diputados nacionales como los provinciales, los equipos provinciales, insistir en una partida específica para poder arreglar los asuntos, sobre todo en esta temporada. Rodrigo, ¿qué tal, concejal? ¿Cómo le va? ¿Está el tema en agenda con los municipios? ¿Por qué coincide? Bueno, la ideología, el partido con tanto Rosales como Bahía Blanca, ¿se habla de este tema? ¿Está planteado hacia el gobernador? ¿Qué sabe de esto? Nosotros sabemos, lo que nosotros sabemos es que han tenido reuniones, pero no han manifestado cuando vino el gobernador Pidiló, nosotros desde el radicalismo estuvimos presentes acá en Puerto Rosales, no se habla específicamente de algo en relación a una partida presupuestaria, un incremento de presupuestos, teniendo en cuenta, supongamos en este caso, el camino provincial. Nosotros hemos ido personalmente, hemos mantenido reuniones el año pasado, junto a otros concejales, en realidad, en la región 19, en relación a estar pidiendo continuamente el camino de circunvalación, pero bueno, se hablaban de varios tramos, nos sentamos ahí a trabajar y mirar con ellos, pero bueno, en esto, el Departamento Ejecutivo Municipal, el intendente Rodrigo Arisimuño, es el que tiene que tomar la aposta en esto y empezar a trabajar, y bueno, nosotros estamos trabajando ahora ante los informes y esto relacionado y haciendo más hincapié en estas cuestiones, porque se pasa el año, se pasan los años y no tenemos vitamina de circunvalación y seguimos teniendo, digamos que podríamos llegar a tener una emergencia vial en el distrito y seguimos con la cantidad de accidentes que vienen produciendo. Liliana, la última, sabemos que, bueno, Vialidad Nacional por lo menos está bastante complicado con los recursos, ¿son optimistas a propósito? ¿Les responderá Vialidad Nacional al pedido? Mira, vamos a esperar a ver qué pasa, nosotros, por ahora, nosotros presentamos y presentamos un proyecto de resolución, vamos a seguir pidiendo pedidos de informes, igual tenemos las puertas abiertas que seguramente en algún momento puede venir a una comisión de desarrollo distrital, el presidente Néstor Martínez, el concejal, podemos trabajar desde ahí e incluso nosotros viajar a seguir hablando. Pero las veces que hemos hablado, ellos tienen todo un trabajo armado de hace tiempo, una carpeta, había un vecino también que había venido trabajando hace años en esto, pero bueno, faltan los recursos. Por eso hoy manifestaba, y bueno, seguramente nuestros investigadores provinciales van a incluir una parte que van a solicitar que en el presupuesto 2025 tuvimos una partida específica para poder empezar a solucionar esto. Y el tema del camino de circunvalación es un tema que hay que trabajarlo y va a llevar años, pero hay que comenzarlo a trabajar porque si no tenemos el tránsito pesado, que manda no solamente por las rutas, sino también en el distrito del coronel Rosales, tenemos el tránsito pesado, que bueno, ahora ellos tienen que seguir por la ruta 249 y por ahí si no hay cartelería y no hay señalamiento horizontal y vertical, van a meterse por cualquier lado y eso también el asfalto tiene que estar preparado para esto. Entonces es un trabajo que hay que requerirlo y bueno, esperemos, cuando tengamos el pedido de informe respondido de Rodrigo Aris y Muñoz lo vamos a poder ver y analizar. Liliana, gracias por atendernos, fue muy gentil, muy amable. Muy amable a ustedes, gracias, saludos ahí a Pablo Aguerre y a los concejales de Bahía Blanca que estuvimos trabajando.